La aerolínea Volaris pone en venta su boletaje para su nueva ruta a Guadalajara-Echetumal y viceversa, que iniciará a partir del 2 de febrero del próximo año, lo que representa un impulso al crecimiento económico del sur del estado, gracias a las gestiones realizadas por el gobernador quintanarroense Carlos Joaquín González. Las frecuencias serán los días lunes y sábado, de Guadalajara-Echetumal la salida será a las 11.16 con llegada a las 15.03 horas y de Echetumal a Guadalajara la partida será a las 15.28 y arribará a las 17.12 horas. El mandatario dijo que el interés de las aerolíneas por la terminal de Echetumal es parte de los logros obtenidos tras haber reorientado las políticas públicas para conseguir que la economía de Quintana Roo se consolide como una de las cinco más importantes del país. El Aeropuerto Internacional de Echetumal, perteneciente a la Red de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, registró durante los primeros nueve meses del 2018 una movilización de 237.072 pasajeros, lo que refleja un alza de 20.2%, comparados con los 197.245 pasajeros trasladados en el mismo periodo del 2017. Aeropuertos y Servicios Auxiliares crece día con día en servicio y calidad en cada uno de sus aeropuertos, reafirmando así su compromiso de ofrecer permanentemente a los usuarios servicios con los mejores y más elevados estándares de seguridad.